Hola, ¿cómo estamos? Aquí yo en mi trabajo todavía trabajando, pero no quiero dejar de pasar un día más en anunciarles este pequeño concurso para el Día de las Madres, que es el día más importante de nuestras vidas, que no se nos debe olvidar ese día. Quiero compartir con ustedes que yo compré unas canastas de muy bonitas de jabones de una muchacha que los elabora a mano, jabones preciosísimos que les van a encantar, aperfumados para el Día de las Madres. Entonces, señores, pronto, mujeres, rápido, mándenme un mensaje, mándenme algo bonito que hagan compartido con su madre aquí a mi canal de YouTube. Y aquí mismo les voy a contestar yo, este concurso es rápido, es de emergencia, por favor, y se termina el viernes a las 8 de la noche. El sábado a las aproximadamente como a mediodía les voy a estar comunicando el ganador de este concurso y también les voy a leer por qué él ganó este concurso. So, si tienen a su mamita todavía con ustedes o no la tienen, por favor, de comunicarse conmigo inmediatamente, de mandarme esa anérgota bonita, eso chistoso que compartiste con tu santita, santísima madre, y mándamelo decir inmediatamente, compártanlo conmigo, lo voy a hacer saber y quiero mandarte un riquísimo regalo para que se lo pases a tu madrecita o para que te lo ganes tu mujer. No sabemos. Señores, a este concurso, rápido, mándenmelo a mi YouTube y recuerden, chequear su YouTube porque les voy a hacer saber quién fue el ganador. O el sábado a mediodía lo voy a estar anunciando, lo voy a poner en mi canal. Y el mismo sábado, antes de las 3 de la tarde, ese regalo sale de aquí, de Rialto, California, para ustedes. So, por favor, esto es algo rápido. Mujeres, señores, a concursar se ha dicho que estoy preparada, estoy con ese regalo tan rico que les quiero mandar para que ustedes huelan a flores, huelan riquísimos. Por favor, espero su respuesta. Y si no conoces mi canal, por favor, suscríbete, porque mira, yo soy de las que quiero compartir con ustedes lo bonito de lo que ustedes me dan, el cariño que ustedes me dan. Y la única manera de hacerlo es a través de esta cámara. So, por favor, al concurso se ha dicho, espero ese montón de anécdotas, de vivencias con tu madre que quiero que compartas conmigo y que yo voy a compartir con muchísimo, casi, casi, señores, un millón de personas van a estar mirando. Voy a leer eso, esa preciosísima anécdota que me vas a mandar, eso que tú compartiste con tu madre lo voy a mandar y lo voy a leer. Casi un millón de personas, cerca del millón, lo van a saber por qué ganaste este concurso. Adelante, suerte para todos, señores. Por favor, rápido, inscribirse. Los espero.